¿Sabías que? Los tigres son rudos, hasta que entra un tigre siberiano con ellos. Los tigres siberianos tienen un tamaño impresionante, son los felinos más grandes del mundo. Los machos pueden alcanzar longitudes de hasta 3 metros y pesar hasta 300 kilogramos. Son incluso más grandes que los tigres de Bengala y los leones africanos. Están adaptados al frío extremo, estos tigres se encuentran en la región de Siberia, donde las temperaturas pueden ser extremadamente bajas. Un tigre siberiano puede comer hasta 50 kilogramos de carne en una sola comida y son cazadores solitarios. Son animales impresionantes y valiosos para la diversidad biológica de nuestro planeta.